¿Qué son los funcionarios públicos que tienen que tener cuentas no solamente a la asamblea, sino al pueblo de Tarifa? ¿De cómo han entregado patrimonio de Tarifa o de los años? Molestia nuevamente causó la ausencia de tres secretarios de la Gobernación ante una interpelación que debería desarrollarse este martes en la Asamblea Departamental por el tema de la hidroeléctrica de San Jacinto. Y hoy quiero decirle a la prensa y decirle a toda la población que no vamos a descansar hasta que este contrato sea resuelto, porque este contrato no puede mantenerse en pie a pesar de las maniobras que puedan hacer de no asistir a la Asamblea. La Asamblea además ha decidido iniciar una acción penal por incumplimiento de deberes a los funcionarios públicos que estaban obligados a asistir a este acto de fiscalización. El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación que se hizo presente en este acto aseguró que hubo confusión en la Asamblea Departamental y no se convocó a los secretarios. Están basándose ahorita la discusión en una carta con fecha 14 de noviembre para el 15 de noviembre, es un tema que todavía lo están discutiendo y no lo están comprendiendo. Por otro lado, el gerente de San Jacinto tiene nota oficialmente programada para hoy día de una petición de informe oral, o sea, él ha sido convocado hoy día a la asamblea de la mañana para cumplir una petición de informe oral que se contrapone con la hora de interpelación. Entonces, parece que hay una confusión en la Asamblea. Entre tanto, el gobernador Oliva rechazó los cuestionamientos que surgieron del asambleísta Mauricio Lea Plaza a la firma de este contrato. Al día de ayer me informé y no habían sido notificados. ¿Cómo se puede asistir a una sesión sin que se le notifiquen a uno? Es una cuestión muy básica, así que yo espero que la Asamblea se organice mejor. ¿Hay disposición para explicar ese tema? Tenemos, además tenemos la obligación de hacerlo, no es un problema de voluntad. Si nos convocan tenemos que asistir. Ahora, también hay justificativos, pues si hay razones de fuerza mayor, en algunos casos motivan la suspensión, no hagamos política de eso.